Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle ¡Esto! 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 ¡Muy buenas señores y señores! ¡Bienvenidos a este directo épico! Así es, el día de hoy también vamos a estar tratando de regalar algunos regalitos Me voy a unir a Edu el Pro, ¿les parece? Me voy a unir a Edu el Pro a ver qué es lo que me dice Edu el Pro ¿Sabes que me acabo de dar cuenta? ¿Me crees que no? ¡Polis! ¡Justo atrás Julio! ¡Polis! ¡Hola Edu! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Vas a jugar? ¡Sí! Ok A ver... Justo da la casualidad que Mario... ¡Maro! Mario... Mario... Que a Mario le debía una partida... ¡Bug! Así que vamos a aprovechar el bug... Y vamos a jugar con Mario y Edu... ¡Atentos! ¡Va a ser una partida! Por un baile de 500... Un baile de 500 para Mario... Y un baile de 500 para Edu... Entonces... Si la ganamos... La partida se va a quedar... La próxima... El próximo regalo va a ser de 500... No... El segundo regalo... El segundo regalo... Bueno empezamos... Pongan trigo... Pongan trigo... Me figuran escuadrón... ¿Quién es el líder? Ahí está... Ahora sí... Lo vuelvo a repetir... A ver... Si los chicos ganan... Va a salir... El siguiente... El siguiente premio va a ser de 1000... Si los chicos pierden... El premio se mantiene en 500... Ahí lo dije bien... Ahora sí... Atentos... Empezamos señores... O sea que... Me podría quedar sin pavo... En esta partida... ¡Vala madre! Mario por ahí que es listo... Mario por ahí que es listo... ¿Cómo va el directo? Va bien... Más o menos... Por lo menos no hemos perdido fotogramas... Eso es algo positivo... La tasa de vieja actual es de 6... La foto es menor... O sea que tengo que subir un poquito de pizza... ¡Madre de Dios! ¿Qué onda se cortó? ¿Está andando bien? ¡Fredo, anda! ¡Orbanda! ¿Está andando? Bueno... Vamos a hacer una cosa... Voy a hacer... Esta partida... Voy a cortar... Voy a subir la tasa de beat... Porque me está diciendo... Que... La tasa de beat... Tendría que ser de... 2500... Me dice... What the fuck? La primera transmisión de audio es 0... El menor que lo habrá recomendado... Es conveniente que uses la tasa de beat... De 128... 2500 de beats... Bueno... Vamos a tratar de hacer eso... Juego esta partida... Cortamos y volvemos a empezar... ¿Si? ¿Pero se ve bien en directo? ¿Pero se ve bien en directo? ¿Pero se ve bien en directo? ¿Si? ¿Si se ve bien? ¿Se escucha? Entonces es YouTube el que... Me baja el texto... ¿Y qué? Bueno... Ahí lo vamos a probar... 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 Vamos a hacer esta parte... Ya... Vamos a ver si los chicos... Se pueden llevar los premios... Y vamos a reiniciar directo... Si... Si puedo hacer que la configuración... Quiero agradecer a toda la gente que usa el código JOTECRASH007 en la tienda. Pero esta configuración me anda súper bien trichita. No se ve nada, se ve. ¿Veis? 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 Ok, lo vamos a intentar bien. O sea, por eso me veo bien. ¿Aca? ¿Mi celular? Sí. ¿Aca? ¿Veis? 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 ¿Se ve? Ok, vamos a tratar otra configuración. Vamos a hacer esta partida, la vamos a cortar y vamos a intentar otra configuración. Ok, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Elijan, elijan, elijan. Atentos, vamos a ver si los chicos ganan esta partida. Atentos. Jugamos esta partida y reinicio el... El... Si ganamos esta partida después, ¿hay otra edición para vos? Claro, para otros chicos. No voy a unir al grupo, al grupo de otros chicos. Es al azar. Me tienen que tener como amigo, así de fácil. ¡Estoy en vivo en directo! Edu, ¿sabías que estoy en vivo? No sé. Ok, vamos a ver. 80 de pink. 80 de pink. En vivo en vivo en vivo. ¡Fredo me está mandando invitación! ¡Atentos! ¡Hacemos esta partida, cortamos y volvemos, ¿sí? Tengo uno volando aca cerca Agarra Ya 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 ya, te paro, te paro Vamos Ok, como que se me quiere tirar al piso directo ¿Qué pasa? Vamos Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusty, ¿qué andas haciendo, amigo? Hace un montón que no sé nada de vos ¿Qué onda, amigo? ¿Qué andas haciendo? ¿Estás afuera en el juego o qué onda? Música YSSSSSSCKHHH seguro, FULE, FULE, BOET, BOET, FULE por lo menos, por lo menos me anda con bastante la que hay no estuve en lo directo porque no tengo wifi en casa ajay amigo, la baja la baja amigo, la baja quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan su comentario gracias notaris